bueno gente pues en este vídeo les voy a enseñar otra cosa que he cogido del mercadillo pues bueno pues anteriormente tenía este furgón de correos que es de la vieja iber 3 pues nada como esta pues es de correos aquí sus topes su gancho de anilla y otro lado igual entonces me cogí la colección postal de la marca electro 3 y como es esta caja es diferente a las más de otro tren así que la cinta postal pues es el bloque amarillo y azul y igual tiene la parte amarilla y azul y luego abrimos la tapa y también pues una pequeña historia por donde han recorrido estos postales los trenes postales en españa con el crecimiento económico del país de los años 60 inicios de los 70 la correspondencia estaba en auge tal es así que el crecimiento del tráfico postal estaba saturando progresivamente las estafetas ambulantes de correos que viajaban hasta entonces acopladas en los trenes de viajeros a ellos se le sumaban también el crecimiento de la paquetería que por su propio tamaño era imposible de transportar en estas estafetas entre esta situación la edición general de correos de gct y renfe estudiaron la posibilidad de poner en servicio de trenes puros dedicados exclusivos al transporte de correspondencia los trenes postales estas composiciones que se encargaron de la paquetería y las cartas no urgentes ofrecieron por primera vez una flexibilidad en el servicio del que no había gozado anteriormente este tipo de mercancías ya que las estafetas que ya bajaban las tres de viajeros estaban siempre sujetas al cumplimiento de varios de estos llegando incluso a limitar las operaciones del personal de correos con los nuevos trenes la dgct podían establecer sus propios horarios y tiempos de paradas así como las operaciones de recogidas o segregación de vagones durante sus recorridos se organizaron pues como servicios regulares diarios salvo domingos y festivos con conexión radial uniendo madrid con las principales ciudades puestos y puestos futuristas del país constituyendo una red de cinco trenes con diferentes enlaces y servicios de adicionales posteriores tren postal número 1 noroeste madrid zaragoza y barcelona tren postal número 2 norte madrid a bilbao y endalla tren postal número 3 noroeste madrid a león y montforte tren postal número 4 levante madrid a valencia tren postal número 5 a sur madrid a cádiz lo prestaron el servicio hasta casi mediados de los años 90 cuando correos abandonó definitivamente el transporte por el ferrocarril que se vea el mapa que habéis visto antes para que veáis y bueno pues voy a proceder a sacar los vagones bueno los correos postales aquí tengo este es el mismo amarillo que el de la cava y vol 3 yo creo que este es más como más te ando anaranjado y este es como más amarillo bueno pues esta es su referencia es HE4221-1 y Renfe coche estafeta postal tipo P3 3100 de 160 km hora la decoración amarillo época cuarta bueno pues vamos a sacarlo viene con un plástico para proteger el vagón lo ponemos en plástico a la hora de meter el plástico es un rollo porque cuesta meter el plástico bueno viene con otro plástico también lo sacamos así pues bueno pues aquí tengo el primer vagón de correo postal bueno pues es diferente el de este es el de la vieja Iberstrend y como es el de Trutern es diferente como viene también con sus topes con sus enganches de anilla luego aquí viene aquí ahora no me acuerdo como es el de este ahora no me acuerdo como es el de este ahora no me acuerdo como es el de este ahora no me acuerdo como es el de este me voy a llamar barras para poder subir aquí al albón de correos y viene aquí su matricula y todo luego lo que es lo de correos viene aquí luego aquí viene como más pequeñito ahí y aquí lo más grande es lo de correos vamos a poner el segundo vagón que este es HE 4 0 2 1 2 renfe coche esta feta postal tipo p3 3100 de 160 kilómetros horas como el otro de opción amarillo época cuarta vais para que vais nos lo sacamos también yo también con plástico que este plástico no me gusta nada este de aquí no me gusta nada bueno aquí viene con otro plástico para proteger el postal oye este parece como más oscuro que este a ver la diferencia entre uno del color y luego el de también el antiguo de Bertrand también como veis pues no está del mismo amarillo este es como más anaranjado y este también como el de más anaranjado bueno pues este es igual que el otro porque ya he dicho este es un poco más anaranjado donde ya está y también sus secantes de anillas pero lo bajo lo bajo con sus topes y con esto podría hacer un tryp postal voy a ponerlo, pues, así lo pongo así, y luego pues el del antiguo Iberstrain lo pondría así y luego el del antiguo Iberstrain lo engancharía así y ya tendría un tronamiento postal pues nada, si os ha gustado este vídeo, pues hay que darle a like, que lo vean suscribiros a mi canal, darle a la campanita apuñate el video, y nos vemos en el siguiente, abu